¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has ido a Italia? Sí, alguna vez, güey. ¿A qué hora comes? Normalmente a las dos, tienes que ir a la tarde. ¿Tienes novia? ¿Quién es tu jugador de tronco favorito? Gustavo Kastner. ¿En qué lugar te gustaría ir? Panamaca, como siempre. ¿Qué clima te gusta más? Templarito. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿Cuál es el truco más difícil? Es el suicidio. ¿El truco más fácil? El dormilón. ¿Puedes venir a Colombia? Sí, me encantaría. ¿Migresarás a España? Sí, claro. ¿Conoces el mar? Sí, mucho. ¿El soldático? A veces no es agradable. ¿Dónde vives? En nuestras formaciones. ¿Yumocobra o rey de agua? ¿Yumocobra? ¿Superhéroe preferido? Thor. ¿Has viajado en globo? No. ¿Cómo lanzar el trompo bien fuerte? Pues, con fuerza. ¿Has viajado en barcos? No nunca. ¿Frío o calor? No. ¿Cuál es tu truco preferido? El rey de agua. ¿Te gustan los todos mecánicos? No, no, no. ¿Cuál es tu ánimo de producto? No, no voy.